Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde ha igualado el peor arranque del Barcelona en Liga. Y tiene varios frentes abiertos. La vuelta fallida de Neymar al Barcelona. La negativa de Rakitic y Dembélé a entrar en el Terueque por Neymar. Y lo más grave, la posible marcha de Leo Messi gratis al final de temporada. Sobre todo si el Barça no gana la Champions League esta campaña. Pues atención a esta noticia. Según un medio deportivo muy importante, el Chingurri ha comunicado a Bartomeu su voluntad de no seguir al frente del banquillo blaugrana. Por varios motivos. Siendo uno de ellos y el más importante, la presión a la que se ve sometido en las eliminatorias de Champions. Bartomeu todavía no ha aceptado la petición de Valverde. Pero ya ve con buenos ojos que el sucesor sea nada más y nada menos que Víctor Valdés. Al menos hasta final de temporada. Como afirma el mismo medio. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.